¿Cómo hacer desinfectante casero? Son muchos los agentes patógenos a los que estamos expuestos en el día a día, ya sea a través de la persona con la que estamos en contacto o a través de los objetos que tocamos. De hecho, nos llevamos muchos de estos gérmenes a casa, ya sea en las manos o en la ropa o en la suela de los zapatos. Algunos de ellos pueden ser focos de infección de enfermedades contagiosas, así que es de suma importancia limpiar correctamente para mantener nuestro espacio desinfectado. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Desinfectante casero para la ropa. La ropa es como una segunda capa de piel. Va con nosotros a todas partes y recoge en el camino todo el polvo, suciedad y gérmenes que nos encontramos. Por lo general, basta con lavar tus prendas para deshacerte de la suciedad. Pero hay circunstancias que requieren medidas más extremas para eliminar por completo parásitos, bacterias y otros agentes patógenos que se resistan a morir. Una de las formas más comunes de desinfectar la ropa es metiéndola en agua hirviendo por 30 minutos para posteriormente lavarla en un ciclo largo con cloro. Si prefieres usar otros productos naturales, puede conseguir esta receta. Ingredientes 1. Agua 2. Quince gotas de acerte esencial de lavanda 3. Un vaso de jugo de limón 4. Cuatro cucharadas de bicarbonato 5. Dos cucharadas de vinagre blanco ¿Cómo usarlo? 1. Vierte agua en un recipiente suficientemente grande para meter la ropa que quiera desinfectar 2. Agrega el bicarbonato y mezcla 3. Añade el vinagre, el jugo de limón y el aceite esencial Vuelve a mezclar 4. Pon la ropa a remojar en este desinfectante casero y natural 5. Saca la ropa y enjuágala en un ciclo de lavado con agua fría 2. Desinfectante casero para los baños Llegamos al que quizá es el foco más importante de bacterias y microorganismos en el hogar El baño Hay una gran multitud de productos pensados para limpiar la suciedad del baño Pasando por lisol, amoníaco, cloro, agua fuerte, entre otros No obstante, también puede ayudarte de productos caseros que no tengan impacto negativo en el medio ambiente ni en tu salud Mientras dejan tu baño con un equisito aroma limpio y natural Así es como se puede hacer un desinfectante casero y natural para el baño Ingredientes 1. 60 ml de agua oxigenada 2. 3 cucharadas de aceite esencial de romero 3. El zumo de un limón 4. 60 ml de agua caliente ¿Cómo usarlo? 1. Mecla todos los ingredientes en un recipiente Preferiblemente con atomizador o rociador 2. Procía en la superficie de la ducha, el inodoro, el lavamanos y las balbosas 3. Deja actuar durante 5 minutos 4. Limpia con el baño absorbente con una esponja Música ¡Suscríbete al canal!